Para reforzar la implementación del plan DN-13 implementado en el estado de Sinaloa declarado en emergencia por las inundaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 500 soldados para auxiliar a la población. Entonces no les vamos a exigir nada nuevo que no sepan. Tras el paso de la depresión tropical 19 que afectó a los estados de Sonora y Sinaloa, el ejército puso en marcha diversas acciones de prevención y auxilio para hacer llegar alimentos y ayudar a las labores de Sassolbe en las poblaciones afectadas. Pues aquí en esta comodidad nos quedamos incomunicados, los caminos se nos acabaron, ahí está el estero brincando el agua, se destrozaron los puentes de toda la carretera de Tabaloqueca a las bolsas y pues ahorita nos está faltando, no tenemos señal para los teléfonos, no tenemos agua, la luz se corta cada rato y no tenemos dispensario médico, para los enfermos no hay nada. Con imágenes e información de José M. Ruiz, Agencia Cuadratín, México.